... Rara me parecía, rara me parecía... ...en primaria queremos que se toquen casajotas ...que podamos saber en los que tenemos que hacer... ...y para eso habrá que tomar las tesorillas... ...como se ha dicho en las mineras mañanas... ...para no tener asiento... ...para no tener asiento... ...se me tiene la pena... ...lo que no tiene asiento... ...los que no tienen asiento... ¡Gracias!